Llevo un recuerdo imborrable de aquella mujer traicionera que sin motivo se fue de mi lado dejándome solo triste y desolado yo no quisiera volverla a ver ni entregarme tan poco al licor amor como el tuyo no vale la pena llevarlo prendido en el corazón hoy vagas sin rumbo en la vida sin que nadie te brinde un consuelo ibas pagando el daño que hiciste y es tu castigo que viene del cielo yo no quisiera volverla a ver y entregarme tan poco al licor amor como el tuyo no vale la pena llevarlo prendido en el corazón y entregarme tan poco al licor y entregarme tan poco al licor Gracias.